Este video Este, este para el pueblo. Este, este para los nuestros talentos. Y este, este para todos los chicos de Torrent. Y este, este es secreto. ¡Ei, Torrentins! ¿Qué tal? Mireu, os voy a contar un secreto. Es que resulta que Reis Mags de Orient me han contratado para hacer su mensaje real. Y resulta que estoy agafando todos los regalos de la gente del pueblo de Torrent y colocándolos en el sac. A ver, entre nosotros. En Guany hay regalos muy, muy, muy chulos. Pero no os puedo enseñar. No, no, no insistiu. No puedo. Bueno, bueno, vale, va. Os enseñaré uno. ¿Abore, abore? Este. Sí, sí, yo creo que es este. ¿Abore? Sí. Este es el regal de los participantes de Talents de Casa de Torrent. Han hecho este video para felicitarles festas nadalenques. Así que anemos a verlo. ¡Hola, familia! ¿Qué tal? ¿Cómo estoy? ¿Cuánto tiempo sin hablar con vosotros? Estoy encantadísima de estar así una vez más. Estrenemos nuevo año. Estrenemos, yo creo, que casi, casi una nueva vida. Y yo os necesito que este 2021 siga un año pleno de ilusión, sobre todo de esperanza. Y el que es más importante, que todos los vuestros sueños se hacen realidad. Un beso súper gran y se vecen muy pronto. A un metro de distancia, pero siempre en mi corazón. ¡Feliz Navidad, Torrent! 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 Muchísimo amor y muchísimo optimismo porque las cosas van a cambiar dentro de nada. Un beso muy grande. No debería correr en la nieve hoy, pero yo te espero en mi corazón. Y Navidad, es la Navidad, Navidad, es la Navidad, Navidad, llevo la Navidad. Llevo el momento de la Navidad, las calles llenas de felicidad. Y es que por fin se iluminan hoy, todos cantando frente al árbol. Contigo, contigo estaré, contigo, contigo estaré, contigo, esta Navidad. Es una Navidad muy poco suave, aunque sin abrazos nos queremos igual. Las muestras de cariño siempre están, si pasamos juntos la Navidad. Es una Navidad, Navidad, es la Navidad, Navidad, es la Navidad, Navidad. Llevo la Navidad. Contigo, contigo estaré, contigo, contigo estaré, contigo, esta Navidad. Hola, soy María, vos deseo un buen Nadal y aunque no podáis estar todos juntos, me he intentado ir a este momento en toda la alegría posible y todo el amor posible, así que vos deseo un buen Nadal y feliz año a todos. Los cabellos son de oro, el peine de plata fina, pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido, beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer La Virgen va caminando, va caminando solita y no lleva más compaña el niño de su manita Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido, beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer La Virgen lava pañales y los seca en el romero Los pajarillos cantando y el romero floreciendo Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido, beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer Por ver a Dios nacer ¡Felices fiestas torrentinos! Seguro que el 2020 será mucho mejor, perdón, el 2021 será mucho mejor que el 2020 Que seáis todos los felices que nos merecemos y mucha responsabilidad chicos Os presento a mi hermano Miki Palmero y que quiere lanzar un mensaje a toda la ciudadanía de Torrent Queridos torrentinos, aquí en nuestro pueblo nació el movimiento de invisibles Actualmente somos un montón de voluntarios que nos encargamos de dar cariño y alimento y abrigo a las personas que viven en la calle A los que no tienen nada, así que no podemos dejar de acordarnos de ellos en días tan señalados como estos Que estéis muy bien y felices fiestas El camino que lleva a Belén Baja hasta el valle que la nieve cubrió Los pastorcillos quieren ver a su rey Le traen regalos en su humilde zurrón Ropopompom, Ropopompom Yo quisiera poner a tus pies Algún presente que te agrade Señor Mas tú ya sabes que soy pobre también Y no deseo más que un viejo tambor Ropopompom, Ropopompom En tu honor frente al portal tocaré Con mi tambor Torrentins, torrentines, bon Nadal, feliz año y que paseu buenas festes Recordeu que la grosa de Nadal no son los dinero No es que hemos tocado la lotería el otro día Es poder estar hoy content Por lo tanto, con nuestra familia Que hemos pasado un año muy ruin Pero que estamos aquí Estamos vivos, estamos todos juntos Y aunque siguen un poco de distancia y un poco de prudencia Continuamos disfrutando los unos con los otros Ya que lo importante del Nadal no es ¿Qui eres ni dónde estás? Sinó en quién lo compartes Así que, buen Nadal a todos estos retines, sobre todo Gracias por todo, felices que nos hemos hecho a lo largo del año Por esta oportunidad que nos hemos dado en Talents de Casa Y nada, así tenéis a Raúl o Gaia para lo que vayáis Y siempre a vos de costado Buen Nadal a todos y que sigáis muy felices Hola, somos Candela y David Y vamos a hacer un juego de magia para el programa de Talents de Casa Lo tenemos todo aquí en esta bolsa negra Lo vamos a dejar aquí encima Y de dentro, pues... ¿Qué es esto, Candela? Un rey mago Un rey mago, muy bien Tenemos un dibujo de un rey mago Vamos a sacar también un par de antifaces Que los vamos a poner primero aquí, ¿vale? Y por último, sacamos unos rotuladores de colores Vale, entonces, vamos a hacer lo siguiente Yo voy a mover así los rotuladores Te vas a poner el antifaz Yo me pongo el antifaz también Y va a ser libre, ¿eh? Coge un rotulador Coge uno ¿Lo tienes ya? Sí Vale, pues ahora Súbete el antifaz Quítale la tapa al rotulador Y le vas a pintar la barba al rey ¡Casi! Venga ¿Ya lo tienes? No Venga, pinta un poco más No hace falta que lo pinces perfecto Venga, cuando termines Ya Tapa el rotulador Y lo dejas ahí apartado Y lo dejas ahí apartado He salado un poquito No pasa nada Venga, déjalo ahí fuera Vale, te pones el antifaz Vale, y ahora Coge otro rotulador Vale Te subes el antifaz Te amas tu hilo Vale, le quitas la tapa Y ahora vas a pintar la caja ¡Venga! 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 Te voy a pintar más Venga, pinta la caja Te voy pintando más No quiero pintar No pasa nada si te has salido Venga, cierra ¡No me he salido! Tapa el rotulador ¡No me he salido! ¡Mira! Vale, vale, vale No puedo mirar ¿No ves que tengo el antifaz? Tapa el rotulador Déjalo fuera ¿Vale? He tapado otra vez un poquito Deja fuera el rotulador Ya me lo he puesto Vale, ponte el antifaz Ya me lo he puesto Vale, coge otro rotulador Vale, y ahora te subes el antifaz Le quitas la tapa y le vas a pintar el pelo Le pintas el pelo de la cabeza al rey ya Ya Vale, tapas el rotulador lo dejas ahí apartado Te pones el antifaz ¿Ya? Ya Coge otro rotulador Muy bien Ahora, con ese rotulador Vas a pintarle los zapatos al rey ¿Ya has terminado? No Ya Tapa el rotulador y lo dejas ahí fuera Falta uno Falta uno Venga, no pasa nada Coge el rotulador Y con ese le vas a pintar La corona Tira la corona Vale, tapas el rotulador No he cavado Bueno, pues ahora cuando calles Bueno, como ya no quedan rotuladores Yo ya me puedo quitar el antifaz A ver ¿Cómo ha quedado el dibujo? Venga, lo tapamos Muy bien Y a ver cómo ha quedado Hemos hecho Un rey Que tiene La corona de color verde El pelo azul La barba de color amarillo Amarillo La caja de color roja Y los zapatos de color naranja Pues mirad Yo aquí en esta bolsa Anoche cuando Candela se fue a dormir Yo Metí Un dibujo Y este dibujo ¿Sabes lo que es? Es Un rey como este Sujeta el dibujo así Es un rey como este Que mira Tiene los zapatos naranjas Tiene la caja de color rojo Tiene la barba amarilla El pelo azul Y la corona de color verde Coinciden los cinco colores Y este es nuestro juego de magia Para el programa de Tales de Casa Que os deseamos felices fiestas Y un próspero año nuevo Adiós Y adiós Felices fiestas al pueblo de Perret Esta noche hace frío Y va a faltarla en vela Y mi niña está recio Vamos a encender Candela Toma la chapa a cortar Y el bocino pa' picar Remanga de ellas de espalda ya Un montón de leña para cortar Todos los pastores que fueron a beber Le llevaron lana y leche también Pero de otras cosas no debían de nada Y la media luna que luna le quiso ayudar Arremangánde, ponte a trabar Ya te falta leña, aceite y pan San José no tiene aceite Ni aunque fuera de ricino El pobre solo lo quiere Para la piel de mi niño La vara de balear Y amolina, amoltura Arremangánde, que hace falta ya Aceite de oliva para alquilar Todos los pastores que fueron a beber Le llevaron lana y leche también Pero de otras cosas no debían de nada Y la media luna que luna le quiso Arremangánde, ponte a trabar Que el tiempo esta leña se te va Como viene tanta gente Caminando de tan lejos Y llegando se detiene Que no puede con su cuerpo La harina en el portal Y en la mesa, agua y sal Arremangánde, que hace falta ya Pan para la gente que va al portal Todos los pastores que fueron a Belén Le llevaron lana y leche también Pero de otras cosas no debían de nada Y la media luna, que luna le quiso Arremangánde, ponte a trabar Que hace falta leña, se quepa Todos los pastores que fueron a Belén Todos los pastores que fueron a Belén Le llevaron lana y leche también Pero de otras cosas no debían de nada Y la media luna, que luna le quiso Arremangánde, ponte a trabar Que hace falta leña, se quepa Arremangánde, ponte a trabar Que en la noche buena no faltará Arremangánde, ponte a trabar Que ha nacido el niño a la Navidad Torrentins i torrentines, som Saray i Pasqual I en un any tan complicat com aquest No volíem deixar passar l'oportunitat De dedicar-vos uns segons I desitjar-vos el millor Nadal possible I un pròsper any 2021 Exactament, uns Nadals diferents Uns Nadals estranys Però no per això uns Nadals sense amor Sense entrega, sense amistat, sense alegria Però sobretot també és un Nadal ple de responsabilitat i de respecte Així que res més Bones festes Sigueu feliços Sigueu responsables Y ojalá el 2021 S'emparte aquesta maleida pandemia Y mos torne a dur la normalitat Un beso a Tenorme Torrent Hola a todos Aquí estamos de nuevo En esta ocasión Para felicitaros la Navidad Espero que estéis pasando Unos días maravillosos Junto a vuestra familia Y vuestros amigos Y nada Os dejo un trocito De uno de los villancicos Que más conocemos todos Y que espero que os guste I don't want a lot for Christmas There is just one thing I need I don't care about the presents Underneath the Christmas tree I just want you for my own More than you could ever know May my wish come true May my wish come true All I want for Christmas Is you I don't want a lot for Christmas There is just one thing I need Don't care about the presents Underneath the Christmas tree I don't need to help my stacking Get up on the fire place Some the clothes won't make me happy With a toy on Christmas day I just want you for my own More than you could ever know May my wish come true All I want for Christmas Is you You Baby Aprofita estos dies tan señalats Y familiars Para desitjar-vos Molta salud y alegría En compañía de tots os vostres Bon Nadal Bon Nadal Bones festes Pintaré mi mundo De colores nuevos Hoy te vas conmigo A escribirme un cuento Hecho sin palabras Hecho con tus sueños Saber que estoy Soy tan cerca de volver a tocar el cielo Verte reír y disfrutar Contigo brillar de nuevo Una estrella Una estrella, una canción Chimeneas de ilusión El momento de sentirnos vivos La alegría, el amor Sonrisas de turrón Saber que estoy tan cerca de volver a tocar el cielo Verte reír Y disfrutar Contigo brillar de nuevo Hola buenas Me encantaría dar un mensaje Y es que estamos en unas fechas señaladas En las que de normal Nos juntamos con un montón de personas Un montón de familiares De amigos De seres queridos Nos abrazamos Nos besamos Nos reímos Nos lloramos Y por desgracia Este año no va a poder ser Me encantaría decir Que cuanto más coherentes Seamos estas navidades Antes podremos volverlas a celebrar Como otros años Que no quiere decir Que porque este año No lo podamos celebrar Como siempre No se vayan a volver a celebrar Así que eso Quería mandar un mensaje De coherencia De que la gente Tuviéramos hoy De respeto y empatía Por las personas Que lo están pasando mal Y nada Que espero que Aunque estemos pasando Por una situación muy complicada La ilusión de la navidad No se pierda Y que intentemos vivirlo Lo mejor posible Así que Feliz navidad Y año nuevo Bueno Feliz navidad Espero que Lo paséis muy bien Dentro de lo que acabéis Siguiendo las normas Necesarias Y las pautas necesarias Y Bueno Que seáis muy felices Que os cuidéis mucho Que tengáis mucha salud Y espero que Dentro de poco Todo esto pase Y se pueda celebrar Como Como se tiene que celebrar Que seáis muy felices Que seáis muy felices Amén. 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 Felices fiestas a todos, que este año podamos disfrutar de todo lo que no hemos podido el año pasado y que nunca se pierda ni la magia ni la ilusión. Está frío, que se cuela por las piernas en una mañana de esas, de diciembre, nieve, y la estufa bien caliente, un poco de series y un café ardiente. Risas de la gente, que juegan a ser niños, inocentes, fotos con miradas, que dicen mucho más que cualquier palabra. Diciembre, qué bonito eres, que devuelves a la gente una sonrisa, una ilusión. Es triste, cuando no éramos conscientes, que una mesa con gente era la mejor opción. Diciembre, qué bonito eres, que devuelves a la gente una sonrisa, una ilusión. Es triste, cuando no éramos conscientes, que una mesa con gente era la mejor opción. Gente, que se empeña a no creer, que abra bien en los ojos y que sepa ver. Que un te quiero, una sonrisa, es un gran regalo, que no requiere risa. Niños, ilusión, abuelos que regalan corazón, amigos. Qué alegría, que son esa familia elegida. Diciembre, qué bonito eres, que devuelves a la gente una sonrisa, una ilusión. Es triste, cuando no éramos conscientes, que una mesa con gente era la mejor opción. Diciembre, qué bonito eres, que devuelves a la gente una sonrisa, una ilusión. Es triste, cuando no éramos conscientes, que una mesa con gente era la mejor opción. Frio, que se cuela por las piernas en una mañana de esas de diciembre. Uy, ¿qué tal? Pues nada, resulta que estaba así descansando, porque esto de ser un mensaje real cansa mucho, 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 la verdad. No sabéis vosotros lo que cansa. Bueno, torrentinos y torrentines, espero que os haya gustado este regalo en forma de vídeo. Simplemente desde el equipo de TALES de casa desejaros unas buenas festas, que os cuidéis muchísimo y que juntos todos podemos unir fuerzas y pasar eso con tantas mejor. Y en muchísima salud. Simplemente recordeos que hay gente que lo pasa o que lo está pasando muy mal, no en Nadal, sino en todo el año. Es invisible y que juntos podemos ayudarles a hacerles una vida mejor. ¡Buenos festes y feliz año! Esperanza, amor e ilusión, que los sueños se cumplan mañana, que este año nos dio una patada y hay que levantarse poniéndole ganas. Que las calles se vistan con luz, que brindemos por nuestra salud, que el regalo más importante sea esa persona que tenemos delante. Que los niños de este mundo nos enseñen cómo se hace para que nunca se pierda la ilusión. Que la gente sea fuerte, que miremos hacia el frente y rememos a una misma dirección. Que la Navidad es todo corazón. Que la Navidad es todo corazón. Y la Navidad es todo corazón. La Navidad, ya se nota, ya se puede apreciar, ilusión a la vuelta de la esquina, ya llegó y hasta aquí la Navidad. La Navidad, remontemos con un salto a esta vida, que este año sirva para valorar, las personas que con ciertas sonrisas a ti te consiguieron abrazar. Que los niños de este mundo nos enseñen cómo se hace para que nunca se pierda la ilusión, que la gente sea fuerte, que miremos hacia el frente y rememos a una misma dirección. Que la Navidad es todo corazón, que Torrent es todo corazón. 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 Corazón.